Gente, pasaron dos años muy locos. Primero dije, quiero ser creador de contenido. Después dije, ya no quiero ser creador de contenido. Después dije, quiero ser VTuber. Después dije, quiero vivir de las criptomonedas. Esta preciosidad de aquí es un Ethereum. Y ahora quiero volver a crear contenido, porque ustedes son lo más importante en mi vida. Tira esa, siempre tiran esa, los creadores de contenido. Pasa lo que sea y yo les amo todo, los amo mucho. Los quiero, los banco un montón, pero lo mismo que ustedes me bancan a mí. Creo que está nivelado, los quiero tanto como ustedes me quieren. Está bien. Dicho esto, volvimos renovados y modernizados, gente. Ahora no solo estamos en YouTube, también estamos en TikTok, Instagram, Facebook, Fotolog, Tinder, Telegram, Whatsapp, Coche, Messenger, BlackBerry Messenger. Y todos los días, sin falta, estamos en twitch.tv barra pabloposting hasta que consiga el partner de Twitch o me den otro contrato o cosa, porque bueno, hay algo que comer. Básicamente, gente, quiero crear una comunidad muy linda con la menor cantidad de loquitos posibles. Si sos pedófilo, furry, otaku, pedófilo, sofío, mecrófilo, admin de Discord, youtuber, vtuber, pedófilo o pedófilo. Si cumplís con alguna o todas las características anteriores, por favor, abstenete de entrar a mi comunidad. O, por lo menos, avisa con tiempo para que te pueda dar el rol correspondiente y puedas usar los canales designados para cada actividad. Eso sería básicamente todo el comunicado, así que me voy a laburar. Espero verlos ahí, dándome todo el amor del mundo o me desaparezco dos años más. Chau, nos vemos. Besito. Y a subir LOL, cosas raras también.